Porque son poemas que siempre rompes los esquemas Eres mágica, eres mágica, eres única Por eso me vine Empuérdeme en tus brazos Por eso me vine, hijo de su madre Tal cual, quieres ser espectacular Así es, mil dudas de conquistar ¡Ea, carajo! ¿Cómo está mi gente hermosa? Mi gente bonita Mis seguidoras y seguidores Un placer, como siempre, deseándoles Lo mejor de lo mejor Y que tengan un maravilloso jueves Jueves, lleno de bendiciones En todos los aspectos de su vida ¿Qué onda? ¿De lujo? ¿De lujo? Jorge Rizo, saludos Abel Villa, Mauro Rodríguez Y Paz el Cabrón Saludos hasta Toda mi gente en Nayarita Mauro, no Mauro vive aquí, el cabrón en fútbol Vengo al Game On Hoy no salgo de Game On Pues es que tengo un contrato Tengo un contrato en Game On Por eso no salgo de Game On Y como me tratan de poca madre Partidos bien relas Pues aquí estoy Bueno, hay otro jugador que se quiere pasar de listo, de vivo Pero de volada saca la personalidad del champ y les dice ¡Ey! Bájale tres rayitas al tigre, mi champ Porque si no Ya sabes, mi bro Y también estoy muy metido en la página North Texas Sports Society Hoy tenemos, mañana tenemos transmisión Transmisión en vivo En la, en Soccer Zona Arena Pero en la tienda deportiva Ahí vamos a hacer una transmisión en vivo Y el sábado Sábado Sábado, 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 sábado Dos Siete Y nueve de la noche En la Huichita Campo abierto Dos transmisiones Y el domingo Primero Dios Tres El domingo tres 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 Una taquería Y dos partidos De final Una en la Arena Soccer Y otro en la Huichita Mis campeones Así que hay mucho trabajo Mucho chamba Bendito sea Dios Al rato vamos a subir las fotos Y los videos de la final de ayer Que la neta Ya llegué La neta está de lujo Saludos a toda la raza Juan González Víctor Hugo Valderas Eric Armando López Un tipazo Jorge Rizo Muchas gracias a toda la gente Por seguir mis transmisiones en vivo Siempre les deseo lo mejor De lo mejor Y ya llegué Iren Aquí llegué Iren Iren Saludos a todos Saludos a todos Que Dios me los bendiga ¡Suscríbete al canal!